Música Hoy morirás cuando se vaya la luna Los dedos del sol te dirán hasta nunca Hoy morirás cuando se abran los ojos Hoy morirás como se muere todo Hoy morirás si acabará el sufrimiento Dime qué sientes, dime qué has hecho Hoy morirás aunque todavía te quiero Diré adiós en tu último beso Hoy vuelvo a estar sin ti Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a estar sin ti Hoy vuelvo a estar sin ti Hoy vuelvo a estar sin ti Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a estar sin ti Hoy empiezo Hoy vuelvo a estar sin ti Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a estar sin ti 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 Hoy vuelvo a estar sin ti